Esa triste el corazón por la nostalgia Tiene miedo haber perdido tu querer Pues de qué pasan los días y que no te voy a ver El que sufre más resulta que ese Mi mente quiere aportar la distancia Aún no se habrá podido aportar Cállate a mis primeros pudiéndote abrazar Solo falta que yo te vaya a buscar Mi cuerpo puedo vivir Le hace falta tu alma Como el sol le hace falta los días Como un ciego le faltaría Como falta el perdón En los noches de invierno Así me hace despertar yo conmigo Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar Tengo que regresar ¡Gracias! bino brino menstrual enden ¡Suscríbete al canal!